Muy buenos días, les habla Nidia Rocío Fonseca, la administradora del programa Desarrollo Empresarial Integral. Bienvenidos a este Facebook Live, los acompañaré, lamentablemente nuestra coordinadora Ana Beatriz Cárdenas Restepo se encuentra indispuesta, así que le deseamos se recupere pronto y por ahora vamos a estar hoy con ustedes, los que ya se conectaron, bienvenidos. Nuestra idea del día de hoy es reflexionar en torno a soluciones de aquellos problemas que vivimos el día a día por este nuevo trabajo en casa, cómo afecta nuestro clima laboral y la productividad. La idea es que demos tips, ideas y herramientas para mejorar no solamente las relaciones de familia, las relaciones de salud, sino esta incertidumbre que tenemos de vida laboral, sino también nuestra productividad y nuestras compañías. Hoy trabajaremos con un tema como comparte y crea recuerdos en familia. Esta es una oportunidad maravillosa para compartir con nuestra familia, pero también entendemos que se dan dificultades y crisis que si las trabajamos de una manera adecuada, podemos sacar una familia mucho más fortalecida, unas personas mucho más dedicadas y productivas en su trabajo. Entonces, digamos que esto se da por algo y por eso estamos hoy aquí para conversar sobre ese tema. A nombre de Compensar le damos la bienvenida a David Ponilla, nuestro consultor que hoy nos acompañará. Él es psicólogo, es consultor de Compensar, es co-certificado, lleva trabajando con equipos de alto rendimiento hace muchos años, nos acompaña en Compensar hace más o menos 10 años y muchas de nuestras empresas lo conocen. En Compensar es muy importante aportar desde lo pedagógico para el crecimiento de todas nuestras empresas, de sus funcionarios, de sus familias, porque hoy no solamente vivimos papá, mamá e hijos, vivimos con nuestros abuelos, con nuestros padres, con los tíos, con nuestras mascotas. Entonces, reconocer esa diversidad de nuestras familias es muy importante, por eso el tema de hoy de total pertinencia. Bienvenido, David. Querida Nidia, muy buenos días. Primero, pues, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo contigo este espacio y como tú lo dices, realmente en estos días de tanta incertidumbre, lo más importante es crear recuerdos que queden en la historia y que queden para nosotros en nuestras familias y en nuestras organizaciones. Así es. David, bueno, entrando en materia, estamos en trabajo en casa y digamos que muchas organizaciones muestran de nuestras compañías han implementado este, esta labor en casa. ¿Cómo conciliar el trabajo en casa, con la vida familiar e incluso con nuestra propia vida personal? ¿Tú qué nos puedes aportar allí? Bueno, ahí creo que ese es el punto de quiebre de este momento para las organizaciones, para las familias, encontrar que de un momento para otro nos cambió la vida. Empezamos a escuchar en el día a día que iba a haber una pandemia, que había un virus por ahí rondando y muchos de nosotros dijimos, eso no existe, eso es carreta, eso se pasa rapidito. Incluso en esos días yo tenía chance de estar en algunas empresas y decían, otra vez sacaron otra vaina de esas que se suelen inventar. Cuando empezó a evolucionar, empezó un proceso de adaptación donde cada uno de nosotros iba viendo qué herramientas personales tenía y frente a esas herramientas íbamos respondiendo. Incluso escuché muchas veces personas, empresas que decían, tenemos que reinventarnos, rediseñarnos. Y yo les decía, no, esto es un proceso de adaptación. Y en ese proceso de adaptación, como nosotros vamos generando los recursos que tenemos como organizaciones, los recursos que tenemos nosotros como familias, para ir creando un proceso que permita sobrevivir en el tiempo y que cuando pase un poco todo esto, nos mantengamos a flote. Entonces empezamos a ver qué hacer con las familias porque de un momento a otro se vieron en espacios reducidos, trabajando dos, tres, cuatro personas en un mismo ambiente, compartiendo la misma red de internet, que creo que eso ha sido uno de los temas de más conflicto en las casas, en las nuevas organizaciones, en los nuevos equipos de trabajo. Y es que necesitábamos generar un proceso de cambio y de ajuste que se iba dando en el día a día. ¿Cómo conciliar trabajo familia? Para mí y lo que he venido haciendo en estos días con las organizaciones y con las familias es decirles, no podemos alterar completamente nuestros hábitos de vida. Si bien nos cambiaron, es como nosotros podemos hacer para que en el transcurrir de las semanas, de alguna manera podamos mantener una normalidad, ¿cierto? Entonces antes, en las mañanas nos levantábamos y los que tenían que llevar almuerzo hacían su almuerzo o organizaban su ropa, se ponían la pinta. O sea, creo que ya las corbatas están mandadas a recoger, los tacones altos están mandados a recoger. Pero empezábamos a organizarnos de unas ciertas maneras y salíamos. El salir de la casa nos permitía a nosotros reconocer que había como un corte, como que había un momento donde parábamos y salíamos de nuestra casa. En estos días de pandemia y pues ya ahorita que estamos retornando a la normalidad en el tema de trabajo en casa y de volver ocasionalmente a las oficinas, pasa algo muy curioso y es que las personas no han vuelto a tener rutinas. Entonces lo que pasa es que ya no nos levantamos a las cinco y media, seis, sino nos levantamos a las siete. Más o menos nos organizamos un poquito y nos paramos frente al computador. A mí me encanta todo lo que ha pasado estos días porque la gente se levanta y usted sabe la realidad de lo que pasó ahí detrás. El pantalón de la pijama, en tenis, a veces solo se ponen de aquí para arriba para que lo vea la cámara y esto empieza a generar unas lógicas y es, oye, ¿cómo podemos hacer con pequeños ajustes que el día a día siga siendo el día a día, cierto? Entonces preparar la comida temprano para que a la hora del almuerzo podamos parar y ahí empezamos a conciliar la vida, trabajo, familia, porque ¿qué es lo que pasa? Que entonces a las ocho y media, nueve, estamos poniendo algo de comer. A las once de la mañana estamos poniendo algo para el almuerzo y lo que pasa es que a la hora del almuerzo, mientras estamos almorzando, estamos respondiendo correos, estamos contestando cosas de la oficina y no paramos. Y ahí es donde yo siento que tenemos las más, la dificultad más grande y es que las personas no saben delimitar su tiempo laboral con su tiempo familiar. Entonces como que se volvió una sola cosa, ¿cierto? Y entonces decimos, mira, mientras voy trabajando, voy haciendo el almuerzo, mientras voy trabajando, no, miremos cómo podamos organizar unos hábitos de vida que sean saludables. Desconectarnos de las pantallas, estos aparatos, hoy tenemos dos y tres pantallas al tiempo que nos permiten a nosotros, claro, interactuar con otras personas, pero definitivamente lo que vemos es que no es fácil y no es fácil porque nuestros niveles de atención han disminuido. Hoy en la consulta, por ejemplo, con los niños y los adolescentes, lo que más dicen los padres es, ¿qué hago para que este pelado se desconecte? Y ahí empezamos a tener unas dificultades porque no sabemos cómo conciliar el tema de vida y el tema laboral, ¿cierto? Entonces, sí, estamos trabajando en casa, estamos estudiando en casa, todo lo estamos haciendo desde el hogar, pero ¿cómo generamos un ambiente propicio para que eso pase? Yo les decía en algún momento a algunas empresas, mire, por lo menos usted en la mañana, levántese y organice un escritorio, decían una esquinita allá, ese es su lugar de trabajo, pero entonces se convirtió el comedor en el lugar de trabajo, en el lugar del almuerzo, en el lugar del estudio y esos pequeños detalles y esos pequeños ajustes son muy complejos. De pronto alguien nos está escuchando por ahí diciendo, oiga, David, sí, pero cuando no tenemos espacio, no importa cómo nos ponemos creativos y la creatividad tiene que ver con que hoy, por ejemplo, cambiemos del lugar donde estamos trabajando. Hoy tú estudias donde yo me siento y yo trabajo donde tú te sientes, para que el cerebro de alguna manera también vaya generando algunos ajustes positivos y que permitan realmente minimizar la carga de estrés, suficiente estrés con estar lidiando con una pandemia para tener que estar lidiando con ese malestar del día a día. Yo creo que es más por ahí que empezar a organizar esos temas. David, y una, hablando ya que tocas el tema de los niños y los adolescentes, cómo comunicarle a los niños lo que está pasando, ¿sí? Y también cómo, con los niños y los adolescentes. Bueno, los adolescentes es mucho más sencillo, aunque tiene sus complejidades, pero también cómo, cuando estamos trabajando, cómo poner límites con los niños e incluso con la familia, en realidad. Poner límites de en este momento estoy en trabajo, ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, aquí es, ¿cómo manejar primero el tema de la información que me planteas y es entender que hoy el mundo está conectado y los niños están conectados? O sea, a mí me parece increíble que pasamos de negarnos a las pantallas, ¿no? Incluso les habíamos puesto un manto ahí preocupante de que eran terribles, a decir, nos tocó conectarnos a todos. Incluso para muchas empresas eso ha sido un cambio ahí en el paradigma, porque decían, no, no, nosotros teletrabajo no podemos, trabajo en casa no podemos, y se cambió el chip y empezamos a ver otras posibilidades. Los niños están conectados y saben, a mí lo que más me preocupa de todos estos temas es cuál es la información que manejamos los adultos, porque ellos son los que nos están escuchando. Los niños aprenden de dos maneras, aprenden por instrucción o aprenden por modelamiento, ¿cierto? De lo que ven de los adultos. Yo veo que hay padres que están lidiando muy mal con esta circunstancia, entonces todo el tiempo se están quejando, pelean, esto está terrible, el gobierno, el mundo, el país, el virus se lo inventaron. Sí, cualquiera que sea tu postura es válida. Lo importante es que reconozcamos es que está, y ahí se ha muerto un montón de gente. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la información que nosotros le transmitimos a los niños? Nuestra ansiedad y nuestro miedo y nuestra ira, o les damos una información donde les enseñamos las medidas de autocuidado, lavarse las manos, usar el tapabocas, no tener el distanciamiento social. Esa puede ser la forma y esa información para los niños, y mira qué curioso que con el regreso de algunos ya al colegio y a empezar a las actividades, los más cuidadosos son los niños, porque están aprendiendo desde el miedo, y entonces desde el miedo ellos dicen, no, yo me pongo el tapabocas, porque la realidad de nuestro país es que muchos niños, niñas y adolescentes, los cuidan sus abuelos, los cuidan sus tíos mayores, los cuidan ese familiar que tiene una edad avanzada, y ellos dicen, si yo no me cuido, la población de riesgo son los más adultos, y ahí los pueden enfermar. Entonces, yo sí creo que es un tema de no decirles mentiras, no exagerarles, es darles una información proporcionada a su edad, pero que les permite a ellos tener medidas de autocuidado. Con los adolescentes y con los adultos jóvenes, que realmente es donde yo siento que tenemos las dificultades, hay que resignificar todo su sistema de creencias, porque como tienen tanto acceso a la información, el acceso a la información lo que está haciendo es que ellos creen unos mitos alrededor del coronavirus, alrededor de las salidas, alrededor de cómo socializan, y ahí es donde está la tarea más importante, y es una tarea de educación, y como tú lo decías, que me parece que para mí es uno de los términos que más utilizo, y ahí hay que señalarles los límites, ahí viene la instrucción, nosotros como padres de familia, debemos mostrarle a los niños cuál es el camino, y acompañarlos a recorrer ese camino hasta un momento donde los podamos soltar, sin apegos, sin miedos, dejarnos que ellos también avancen, pero es nuestra tarea ponerles los límites, es decirles, oye, si tú vas a salir te pones el tapabocas, oye, en esta casa es importante tener medidas de autoprotección, en esta casa es importante que nos desconectemos de los computadores, y ahí vendría la otra parte de la pregunta que tú me hacías, y es cómo hacemos para conciliar ese tema del tiempo con los adolescentes. Yo le digo a los padres y es, usted debe revisar como varias cosas, primero, que hoy la virtualidad no nos permite socializar cuando estamos en el colegio, esto hablando de los niños que están ahorita en clase, el profesor está dictando una clase y todos ahora hablamos con los numeritos, con las pantallitas, no vemos personas, no interactuamos con personas, simplemente escuchamos y vemos botoncitos, vemos cuadraditos dependiendo la aplicación que utilicemos, pero eso no permite la socialización, entonces es importante que ellos, o que nosotros los adultos tengamos claros, que una parte es el proceso de formación, es decir, el niño está conectado desde las 8 hasta las 3 de la tarde, esa es la primera parte. La segunda parte, ese es el proceso educativo, perdón, la segunda parte es el proceso de socialización, y entonces tengo papás que están peleando con los niños y con los adolescentes porque después de que terminan de estudiar, se quieren conectar con sus amiguitos, y lo que yo les digo es, hay que permitírselo, y hay que permitírselo, ¿por qué? Porque es que en el colegio tenían el cambio de clase, tenían el recreo, el momento del break, tenían un montón de espacios para tomar del pelo, el profesor se demoró un momentico y entonces ahí socializaban y jugaban y se paraban del puesto, aquí no, y aparte tienen un policía en la casa, ¿no? Porque el papá medio ve que se mueve y es, siéntese, no se pare, no se mueva, mire el computador, entonces eso está generando una dinámica de formación. La otra parte es permitirles que ellos, desde el uso de las redes sociales, puedan interactuar con sus pares, que ahí es donde yo creo que necesitamos nosotros revisar y es importante que los niños tengan ese proceso, ¿sí? Entonces yo creería que conciliar esas dos partes estaría enfocada a esta parte de la respuesta. Escuchándote entonces digo, ¿y tú qué opinas del pao pao y de la changleta? ¿Cómo corregir a los niños y a los adolescentes? Buenísimo. No, mira, yo durante mucho tiempo he sido uno de los defensores de ese tema y es nosotros, cuando tú le enseñas a otro ser humano, independientemente de que sea un niño o sea un adulto, cuando tú le enseñas que los argumentos se acabaron y que la única respuesta que hay es la violencia, estás construyendo un imaginario de solución de conflictos. Cuando llegamos a adultos y las cosas no salen como nosotros queremos, si desde pequeñitos hemos permitido el maltrato, seguramente vamos a ser maltratadores, puede que no físicamente, pero seguramente si algo queda en nuestro repertorio, que validamos el maltrato. Incluso en estos días que hay tantos memes y que las redes sociales se mueven tanto, yo leí algo y que estoy completamente alineado con eso y es, si nosotros que fuimos de esa generación que el pavo, pavo hacía parte de, ¿no? Incluso sacamos pecho de que a mí me dieron chancleta y no pasó nada, para mí, para mí la respuesta ya pasó y ya pasó porque estamos validando el castigo como algo que es, o sea, que se puede dar. Entonces yo sí creo que no, el maltrato no puede estar, los golpes a los niños no, o sea, los vulneramos, tienen miedo, pierden el respeto, nosotros necesitamos ganar respeto con nuestros hijos más no miedo. Cuando tú tienes miedo por otro ser humano, no, no hay chance, no, no se puede. Pero hay como, danos como unos tips de cómo, cómo, cómo corregimos a nuestros hijos, al niño, digamos que por ejemplo le da una pataleta, ¿cómo lo corregís tú? Bueno, mira, hay dos cosas, primero, entender que la pataleta hace parte del proceso de desarrollo, lo que pasa es que los papás ante la pataleta entramos en crisis, ¿no? Y entonces socialmente el niño se tira al piso y si tú estás en el centro comercial y todo mundo te mira, tú dices como, uy, qué vergüenza, ¿sí? El miedo a perder la buena imagen, yo no lo puedo regañar. Esto es carreta, tú lo coges, lo paras, le dices, el niño tiene derecho a ser pataleta, lo que no tiene derecho es a escupir, no tiene derecho a tirarse al piso, no tiene derecho a ser grosero. Entonces cuando tú le haces esa distinción, lo que estás haciendo es mostrarle al niño su manejo emocional. Esa es la primera parte. La segunda parte es que los adultos no hagan pataleta y eso es lo más complicado y es en lo que hay que entrenar a los papás porque nosotros nos volvemos muy buenos haciendo pataleta. Entonces de pronto los que están escuchando ahí van a decir, David, pero cómo así que los adultos hacemos pataleta. Claro, cuando nosotros decimos, me bajo del carro, es que yo no quiero hablar contigo, el tonito que utilizamos, dejo de hablarte una semana, ahí quedó el almuerzo. Eso es pataleta, lo que pasa es que claro, ya no se vería bien un tipo de 1.80 tirándose al piso a hacer pataleta. No, yo ya me pongo digno, ¿cierto? Yo ya digo las cosas de una manera que al otro le calan mal. Eso es hacer pataleta. Nosotros debemos aprender a reconocer cómo me siento. Oye, estoy frustrado. Me molesté, yo me molesté por esta situación. ¿Cómo podemos negociarla? Y ahí empezamos a mostrarle a los niños que hay otra forma de solucionar, ¿cierto? Otra de las formas que nosotros necesitamos revisar es no entrarles en el baile. Yo pienso que los mejores bailarines son los niños y los adolescentes, ¿sí? Y algunos dirán, no, está loco. No, en serio, son muy buenos sacándolos a la pista de baile. Entonces, uno les dice algo a ellos, entonces tú les dices, necesito que hagas tal cosa. La respuesta inmediata de ellos es ¿cuál? Sí mamá, sí papá, ya voy. Pues, carreta. Lo primero que ellos te dicen son cinco minuticos. Ya voy. Un momentico. ¿Eso qué es? La invitación a que bailemos. Nuestra responsabilidad es no salir a bailar y es decirle, oye, Juan, María, María Paz, Pedrito, no más. Te estoy hablando. Y ahí, por ejemplo, si están pegados a las pantallas y demás, es simplemente decirle, oye, contacto visual, ¿me estás viendo? No más. Paremos. Vamos a comer y luego puedes continuar con tu actividad. Lo que pasa es que para nosotros a veces los cinco minuticos hacen parte también de nuestra cultura. Ya voy, ahorita lo hago. No, es ya. O sea, no necesitamos entrar a repetir dos y tres veces. Cuando nosotros entramos al baile, que ellos son muy buenos, lo que está pasando es que perdimos nuestro rol. Entonces, ya no estamos siendo nosotros el adulto, sino que nos estamos convirtiendo en el hermanito mayor. Y entonces, a mí me encanta escuchar esas peleas de los papás, porque pareciera el hermanito más grande regañando al hermanito más pequeño. Pero usted, ¿por qué me hace esto? Pero mire, organiza. No, o sea, tú no eres el hermanito mayor. Dale una orden y sé coherente con esa instrucción que tú le estás dando a tu hijo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los niños y los adolescentes no amarran las consecuencias a su comportamiento. Y entonces tenemos una generación que no sabe lidiar con las consecuencias, no sabe lidiar con el malestar. Y ahí tenemos una dificultad grande. Claro que sí. Gracias, David. Bueno, los invito a nuestros participantes a que nos hagan preguntas, a que aprovechemos este espacio también para que ustedes puedan llevarse aprendizajes y digamos también resolver dudas que tengan frente a sus temas de familia que estén viviendo en este momento. Digamos que ahí cuando tú nos hablas un poco de los niños y esto, ¿cómo sería el regreso, con los niños y a los adolescentes, cómo sería el regreso de ellos al colegio? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo será su comportamiento? ¿Qué crees que debe pasar? Y cómo preparar también a los padres para soltar también, que es un tema complejo. Durísimo. Mira, aquí es donde me jalan a mí a veces un poco las orejas, los otros profesores, los... Bueno, yo creo... No, yo creo no. Yo estoy seguro que la pandemia, estar seis meses en casa, no va a alterar el desarrollo de nadie. O sea, eso no va a pasar. Sí, los estudios que se han hecho de desarrollo cognitivo en los niños, de desarrollo de habilidades, pues demuestran que un periodo donde se hace una privación corta, porque aquí no hay una privación total de estímulos, no pasa nada con los niños. Yo el ejemplo que le pongo a la gente es, pensemos que el niño se partió el pie y tuvo que estar tres meses incapacitado, dos meses incapacitado y volvió y volvió y lo inyesaron. Pues el niño ni se atrofió, ni pasó nada. Es más, aquí todos los niños estaban en sus casitas. Es decir, que no hay un proceso que se iba dando por este lado y este se quedó colgado. No. Entonces yo creo que ahí hay un tema de creencias muy fuerte que sí implican otras cosas. ¿Qué pasa? Yo sí creo que los niños que venían con privaciones antes de la pandemia, es decir, el niño que no tenía para comer, el niño que el único lugar seguro era su colegio, donde le daban comida, donde le daban afecto, donde lo cuidaban, pues esos chiquitines sí que han sufrido durante la pandemia y yo creo que ahí tendríamos que enfocar muchos esfuerzos. Pero la mayoría de los niños, la mayoría, digo yo, de las poblaciones que tienen algún acceso a recurso, pues tuvieron a su mamá, tuvieron a su papá, escuchaban gritos, escuchaban videoconferencias, o sea, y eso estimula. Entonces esa sería mi primera distinción y es no nos asustemos porque los niños están en casa. Nosotros lo hemos asustado y el solo hecho de que nos escuchen hablar, el solo hecho de que juguemos ocasionalmente, de que se den cuenta que su papá está en una reunión, de que trabaja, pues eso también les motiva a su cerebro y genera otras conexiones ahí que son válidas en este momento de su desarrollo. Esa sería la primera parte. La segunda parte es ya los niños están volviendo, digamos que tenemos unas posibilidades de que vuelvan algunos pequeñitos y bueno, nosotros digamos que con los jardines de compensar también hemos tenido chance de trabajar mucho durante todos estos tiempos y es decirles cómo les enseñamos a cuidarse para cuidar a otro y esto se va a convertir. Yo creo que eso puede ser algo bueno a nivel a nivel educativo y es que los niños van a entender el respeto por el otro. Mucho de lo que nosotros veníamos teniendo dificultades en las escuelas y en los colegios era el tema del acoso escolar. En este momento la pandemia nos enfrentó a la muerte y a mí ese concepto me encanta. Si la muerte como principio de vida es reconocer que no somos invulnerables, que somos vulnerables, que somos vulnerables, que pues que estamos aquí, que es un ratico, que definitivamente necesitamos ser más compasivos y desde esa compasión es que mi compañerito tenga su tapabocas puesto y yo creo que los niños en eso nos llevan mucho a ventaja. Ahora bien, lo que tú decías, la tarea para los papás sí que va a ser la complicada y hay que entenderlo y hay que entenderlo ¿por qué? Porque muchos padres ya han tenido que salir. Entonces muchos de esos padres salieron de su casa y dejaron a los niños en casa solitos y ahí sí que hay dificultades, ahí tenemos preocupaciones muy grandes porque el papá se va de la casa diciendo bueno mientras yo estuve, yo le di el almuerzo, yo vigilaba que hiciera tareas, hoy está pegado al computador sin vigilancia. Entonces yo creo que ahí debemos desarrollar unas habilidades tecnológicas que nos permitan a nosotros ponernos unos protectores de información para que los niños no accedan a información que no les corresponde ver por el ciclo evolutivo que tienen y es ahí donde aparece el colegio y el colegio debería aparecer para esos niños que sus papás por obligación tuvieron que salir para que se convierta en su lugar seguro. Entonces yo creo que hay una coordinación muy grande entre el colegio y la familia para que eso pase. Si yo puedo estar en mi casa y puedo acompañar las tareas de mis hijos, pues realmente es decirle a los papás mantengámonos de esa manera para que los que no tienen esa posibilidad si puedan ir al colegio porque ese va a ser su lugar seguro. Entonces es mira cómo aquí empezamos a entender un concepto que trabajamos nosotros en las organizaciones y es el ganar ganar. Necesitamos que todos ganemos. Yo puedo tener mi hijo, yo lo tengo en la casa. Entonces cuadro con el colegio para que ocasionalmente el niño vaya y juegue, explore, se divierta, pero la mayor parte del tiempo lo cuido yo. La otra parte se alinea con la familia, se alinea con el colegio con el que tiene la necesidad. Y el tema del desapego, que para mí es lo más complejo, porque es que lo tengo en mi casa, lo estoy supervisando, sé que está estudiando y ahora me están diciendo que lo debo dejar salir. Si es como decirle, pensemos, vamos a ponerlo un poco más grave, estamos en guerra y necesito mandar mi hijo a un colegio. Eso genera un miedo infinito para los papás y es válido. Entonces ahí es que reconocer cuáles son mis miedos y en este momento ya empezar a ver cuáles son las necesidades de los niños. Si mi chiquitín tiene en la casa un hermanito, el amiguito del apartamento del frente o en el barrio tiene amiguitos con los que puede jugar, permitámosle que se desarrolle de esa manera. Pero si no lo tenemos, pues busquemos que vaya al colegio y soltar, que es lo más complicado. A mí hay un ejercicio que me encanta, yo siempre le digo a la gente, pongan la mano de esta manera, un momentico, los que están ahí escuchándonos, Rosy, te invito a que lo pongamos muy duro, aprieta muy, muy fuerte, ¿listo? Y vamos a seguir conversando 30 segundos, pero muy fuerte, aprieten muy fuerte allá en la casa, ¿listo? Esto es lo que hacemos nosotros en el día a día con nuestras emociones, ¿listo? Y con nuestro nivel de malestar, que es otra cosa que está ahí súper presente en nuestro nivel de estrés. Cuando nosotros soltamos, vamos a soltar. Incomoda, ¿cierto? Molesta. Sí, queda como... Cuando nosotros... Dime, dime. Queda la mano como dormida. Queda la mano como dormida. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos ante niveles de estrés y de apego, estamos haciendo esto. Cuando empezamos a soltar, seguramente nos va a doler, seguramente va a incomodar, pero con el tiempo vamos a decir, oiga, sí, era más chévere soltar, incluso porque me da más movilidad. Y eso es parte de lo que debemos entrenarnos como papás, entender que, pues, nuestra tarea era traerlos a este mundo, acompañarlos la mayor cantidad de tiempo que podamos, pero hay que permitirles que ellos también exploren el mundo y lo vivan, ¿sí? Porque a veces queremos vivir por ellos y es muy complicado. Así es. Tenemos ya dos preguntas. Una es de Nazli Ramírez que nos dice, ¿cómo manejar el miedo de un niño de siete años a dormir solo en su cuarto? Esa es la primera. La segunda, que es de Norma Muñoz, ¿cómo enseñar a nuestros adolescentes a manejar la frustración por el encierro y el estrés por la falta de socialización? Perfecto. El encierro. Voy a anotar acá para que no se nos olvide. Perfecto. El tema de los niños, yo le digo a los papás y es cómo yo me centro en la información que yo le doy. Entonces, si yo te digo a ti, oye, mira, me voy a despedir ya de este Facebook Live, qué tristeza, estoy adolorido. ¿Con qué emoción te dejo a ti? Con la sensación de, uy, no, nos falta. Te vas triste. Sí, o sea, no, eso no es. Y yo escucho a los papás cuando me piden este tipo de asesorías, yo le digo, bueno, dime cómo te despides de tu hijo. Papito, por favor, descansa, sueña, ahí vienen las creencias religiosas, entonces, lo que tú creas, sueña con los angelitos, estás tranquilo, bueno, yo voy a estar aquí al ladito, tranquilo, pues si a mí me dicen tranquilo, yo lo primero que digo es, uy, esto es muy grave, aquí hay algo que me preocupa, o sea, ¿para dónde vas? Se van a ir. Es empezar a hacer un proceso natural. Oye, vas a dormir, entonces, organizate, vamos a cepillarnos, vamos a orar, a rezar, lo que sea que tengamos de cultura, de creencia religiosa y creamos una rutina de sueño, ¿listo? La higiene del sueño es supremamente clava con los niños en esas primeras edades y pues para los adultos también, pero en esas primeras edades lo que hacemos nosotros es enseñarles cómo ellos van a enfrentar su realidad. Entonces, yo le digo, listo, mi amor, abrígate, si me gusta leerle un cuento, se lo leo, voy a acompañarte mientras te quedas dormido, cuando están pequeñitos, cuatro, cinco añitos, los podemos acompañar a que se queden dormidos y le decimos, mi amor, cualquier cosa estoy al lado, descansa y me voy. ¿Viste la diferencia? No hay drama, no hay susto, a nosotros las novelas mexicanas nos dañaron mucho, entonces esto todo es un drama y todo es difícil y no, no pasa nada, es simplemente decirle, voy a estar al lado, si llega a pasar algo no te preocupes que yo vengo, descansa y me voy. Y el niño aprende a conciliar con su cerebro y su emoción para poder dormir tranquilo, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí están generando un apego inseguro y es si mi mamá no está o mi papá no está, me siento indefenso. Y esos chiquitines empiezan a generar ese tipo de comportamientos en otros espacios, entonces el día que necesitamos, por una urgencia o por alguna situación, pedirle a la abuela que lo cuide, pedirle a la tía que lo cuide, pedirle que lo tengan un momentico, eso se nos convierte en un problema, porque lo que el niño siente es, pobrecito, me van a dejar solo, no, no pasa nada, tranquilo, voy a ir y vuelvo. Y esa es la garantía que nosotros debemos darle para que empiecen a estar solitos, ¿listo? Si es necesario dejar una luz prendida, aunque yo recomiendo es que pongan una lucecita pequeñita lejos de la cama para que no interfiera con el sueño, por si el niño de pronto, entre los siete y los nueve años aparecen los terrores nocturnos también, y pues hay que lidiar con eso porque sea algo jarto levantarse uno con una pesadilla a oscuras, entonces una lucecita y que empiecen a reflexionar frente a qué es lo que está pasando, que se den cuenta que es una pesadilla y vuelvan a dormir, ¿listo? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta que nos hacen es de cómo lidiar con la apatía de los adolescentes en el encierro. Para mí, y lo que yo trabajo con los padres de familia y pues en estos escenarios es decirle no le tengan miedo al aburrimiento de sus hijos, porque es que parece que de un día a otro los niños y los adolescentes tienen que estar ocupados todo el día, y ellos dicen estoy aburrido y nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza las 200 actividades para que ellos puedan hacer algo. No, la actividad número 201 es aburrirse, y es más, esa debería ser la más común. Estoy aburrido, sí, y no, pues tú estás aburrido, pero ¿y qué hago? Pues abúrrete y empezar a que lidien con el malestar, porque si hay algo que es claro es que esta generación de niños y adolescentes, digamos que los que están como entre los 12 y los 22 años, tenemos una generación que les vendimos que todo era posible en la vida, ¿cierto? Ese es el problema de tanto si se puede en la vida y eso es carreta, hay días donde no se puede y no pasa nada, hay días donde son días difíciles y yo debo aprender a lidiar con esos días duros, difíciles, yo debo aprender que hay crisis, mira esta crisis complejísima que nos tocó vivir como humanidad y no pasa nada, me adapto, me organizo y seguimos adelante. Entonces yo sí creo que la invitación ahí es decirle a los papás, cuando su hijo le diga que esté aburrido, bienvenido el aburrimiento y no te preocupes por ponerlo a hacer 10.000 actividades. Evidentemente hace parte del estrés y la falta de socialización, pero también no hacer nada es una moda también. Eso es una moda, de acuerdo. ¿Qué tips nos puedes compartir para ese, para tener un, digamos, un desempeño laboral muy bueno, pero también para con, digamos, para equiparar con mis compromisos familiares, porque estamos en casa, yo debo cumplir con mis labores, ¿cierto? Debo ser productiva, debo cumplir, pero también la casa me está pidiendo, oye, hay que hacer el desayuno, hay que hacer el almuerzo, en el caso de las mujeres tenemos un poco más de carga, hogar, desafortunadamente está nuestra cultura, pero ¿cómo hacemos para equiparar esas dos labores sin que nos genere frustración? Claro, y es que mira que tocas un punto buenísimo y es preguntarnos cómo lo hacíamos, qué tiene que ver con esas rutinas, porque claro, antes también desayunábamos, antes también almorzábamos, antes también arreglábamos casa, ¿cómo lo hacíamos? Lo que pasa es que hoy como que el estar en la casa se nos unió todo, entonces nosotros no logramos diferenciar en qué momento empieza una actividad y en qué momento se acaba, y esto es un tema que hemos venido trabajando incluso con el programa de desarrollo empresarial integral en las empresas y es cómo enseñamos a los líderes a que reconozcan que hoy el riesgo psicosocial de sus colaboradores ya no estamos hablando del riesgo psicosocial intralaboral y de cómo les generamos sinergia en el equipo de trabajo, eso ya no está. Hoy las competencias laborales cambiaron y hoy tenemos que preocuparnos por nuestro colaborador en su casa, como yo le respeto el tiempo de trabajo y eso ha sido un trabajo durísimo, porque claro, yo tengo la disponibilidad del computador, tengo la disponibilidad del celular y entonces yo le envío un mensaje a mi colaborador a las 8 o 9 de la noche, en mi pensar lo que está es para que mañana me conteste y a mí no se me olvide, pero lo que pasa es que el colaborador cuando recibe el mensaje contesta, pues es que lidio con la culpa, si a mí me da pena que mi jefe sabe que estoy en la casa, que tengo mi computador, que tengo mi celular y pues me mandó un mensaje, yo cómo no le contesto, yo le digo a la gente, mire, hay un punto donde uno dice, bueno, yo puedo ser flexible y mi flexibilidad va en que pues estoy un poco desocupado, son las 6, 6 y media, 7 de pronto, pues puedo contestar, pero piensa que te vas de cine y hoy el cine es en la casa con mis dos hijos comiendo crispetas y yo no puedo estar en cine con el celular y esa conciencia hay que crearla también en las organizaciones, donde nosotros le decimos a los líderes, miren, aprendan herramientas tecnológicas para que usted programe sus correos para enviarlos al día siguiente, programe sus reuniones efectivas, aprenda a empezar una jornada y a terminar una jornada y ahí empezamos a gestionar el estrés, porque es que es muy complejo pedirle a la gente que lidie con su malestar emocional cuando somos nosotros los que estamos encabezando los procesos, los que los estamos bombardeando de información todo el tiempo, sí, hoy sí que aparece es importantísima la competencia de tener reuniones efectivas, una agenda para las reuniones y eso es un trabajo que hay que hacer con los líderes de cada proceso, que hay que hacer con los directivos de las organizaciones y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, porque la gente pues está preocupada también por su ingreso y entonces dicen con este desempleo, con esta situación tan compleja, donde yo no le conteste, pues va y me echa y tampoco podríamos aprovecharnos de esa situación, hay que empezar a vernos como lo había dicho antes, con compasión, con empatía, con reconocer que pues lo que tú decías, tenemos muchos colaboradores que tienen hijos recién nacidos, que tienen los chiquitines de tres y cuatro años que antes los cuidaban en el jardín, hoy nos tocó desarrollar la habilidad de ser papás, que yo creo que eso es una cosa bien interesante que nos tocó, porque antes hacíamos, era un checklist, ¿no? El checklist de la noche, comiste, arreglaste zapatos, hiciste tareas, perfecto, soy un buen papá a dormir, hoy no, hoy nos toca decir, oiga, tocó hacer tareas, nos tocó organizar el uniforme, nos involucramos en la crianza y eso es un reto bien interesante que hay que hacer, reconocer que mi equipo de trabajo, ¿quién es? Mi equipo de trabajo hoy es mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi perro, mi gato, sí, porque toca alinearnos hasta con el perro y el gato, ¿no? El perro toca decirle, bueno, voy a entrar a un webinar, por favor no vayas a ladrar, sí, entonces uno saca el perro para que no ladre, al hijo decirle listo, durante esta hora necesito estar en esta reunión, te pido por favor, ese es nuestro equipo de trabajo y nosotros los que estamos acompañando a las empresas y los que estamos liderando las organizaciones, necesitamos entender que la gente también necesita tiempo para eso, porque por eso están trabajando en casa y no es a las 10 de la noche, es a las 8 de la mañana, cuando el chiquitín está jalando aquí el saco, papá, papá, no entiendo, papá, la tarea de inglés y pues hoy ya hay que, incluso hay que decirle a la gente para lidiar con el estrés, hay que dejar de pedir tanto perdón, entonces pasó alguien, ay perdón, 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 el niño jaló, perdón, 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 sonó la música aquí porque pasa el de los aguacates, el de, y pedimos perdón todo el tiempo, no, esa es la realidad, hoy la gente nos permite entrar a sus casas, sí, por ejemplo ahorita que estamos haciendo este en vivo, tú nos permites ver los cuadros que tienes divinos de esas flores, la gente puede ingresar a ver nuestras casas y eso los bonsais, claro, eso cambia el concepto de la realidad y es ya no son bienvenidos a la empresa sino somos bienvenidos a sus casas y eso nos debe ayudar a nosotros para qué, para ser más humanos, yo creo que esa es la reflexión para los líderes, para los directores de las organizaciones, para nosotros en las casas y es empezar a vernos con un poco más de compasión pues para que este proceso sea menos doloroso de lo que ya está haciendo porque hay muchas pérdidas, pérdidas laborales, financieras, de vidas, hay amigos que se han muerto, hay familiares que están enfermos, o sea, eso es la realidad. Así es, bueno, para, como para decirte otra palabra que me parece fundamental es la confianza en este nuevo estado en que estamos trabajando en casa, creo que es fundamental. Y tenemos una pregunta muy de Jenis Beltrán Romero que muchas gracias por, primero nos hace una connotación positiva, nos dice, qué buen tema, qué tan viable seguir estudiando por internet y cambiar los hábitos cuando los niños no quieren volver a la presencialidad. Súper viable, mira, el homeschool o el estudio en casa es una posibilidad que viene aquí en el país, digamos que nosotros siempre llevamos un poquito colgados, pero hace unos 10, 12 años ya se está dando. Es muy bueno, es muy bueno cuando tenemos la posibilidad de acompañar a los niños, cuando tenemos la guía, cuando tenemos el tiempo, ¿sí? Si de pronto por nuestro trabajo y la lógica de mi trabajo durante esta pandemia, me di cuenta que podía alternar las dos cosas sin generarle estrés al niño, ¿no? Porque es que a veces la pregunta me la hacen es porque es bueno para mí, ¿sí? Porque no tengo que estar corriendo, porque no tengo que estar lidiando con la entrega de notas, con la salida a las reuniones de padres de familia, todo es virtual. Entonces pareciera que fuera más la necesidad del papá. Sin embargo, si al niño le funciona y desde la comprensión del proceso educativo, el niño se ha adaptado muy bien a la virtualidad, pues está perfecto. Yo creo que la virtualidad nos abrió muchas posibilidades. Hoy somos más efectivos en el tiempo, ¿sabes? Yo que, pues nosotros que hacemos tanta cosa con las empresas, nosotros para dictar una conferencia antes contábamos con cuatro horas, ¿sí? Tú sabes que nosotros llegábamos al escenario dos horas antes para poder hacer pruebas de sonido, para poder organizar todo eso. Empezaba la conferencia. Si no estaba el grupo completo, uno no podía empezar. Entonces esperaban un momentico, arrancaba la conferencia, se terminaba la conferencia y los desplazamientos. Hoy no. Hoy nos dijeron a las 11 empezamos, a las 11 empezamos. A las 12, 12 y cuarto terminamos, perfecto. A esa hora terminamos. Y eso cambia el concepto. Entonces, como somos más ágiles con el tiempo, optimizamos mejor el recurso. Creo que para los niños eso también se convierte en una posibilidad. Que el niño no tenga que lidiar tres horas en una ruta, que a mí me parece eso terrible. O sea, en una ciudad como la nuestra, que el chiquitín lo recogen a las 5 de la mañana y está llegando al colegio a las 7 y media y sale a las 2 de la tarde de su colegio y llega a su casa a las 4 y media de la tarde, eso es una salva. Es verdad. Yo creo que es muy complejo para los chiquitines y podernos tener en casa con mejor calidad de vida y garantizar el proceso de aprendizaje, creo que se podría dar de una muy buena manera. Voy a devolverme un poquito. Por supuesto, claro que sí. Al tema de familia y responsabilidades en casa. Ok. Porque estamos papá, mamá, hijos y demás familia en casa. ¿Cómo distribuimos esas labores para que no todo lo tenga que hacer la mamá? Sino que todos, como tú dices, este es nuestro nuevo equipo de trabajo, todos nos podamos distribuir cómo hacer eso. Porque a veces no es tan fácil, ¿sabes? Sí, no es tan fácil. No es tan fácil y tiene que ver con unas creencias sociales que tenemos nosotros, ¿no? Hay dos cosas. A mí este tema me encanta. Ahí me emociona y todo, ¿no? Entonces, la primera parte es reconocer que no hay un gerente. Somos equipo. ¿Listo? Y a qué voy con esto. Y es que la mamá o el papá, vamos a decir, o la abuela, el que esté encabezando esa casa, dice, hay que tender la cama. Y el niño o la niña atiende la cama. ¿Cómo? Como él sabe. Y entonces va la gerente o va el gerente y le dice, no, 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 no. Esa cama quedó mal tendida y se la destiende. Ahí, error fundamental. Lave la loza. Esa loza quedó mal lavada, a todo le toca a uno y terminan lavando la loza. ¿Qué es lo que el niño está aprendiendo o el adolescente está aprendiendo? Haga lo que haga, no va a servir. Y como no va a servir, pues, ¿para qué me estreso? Yo lo hago a las malas, hago cualquier cosa, porque al final alguien lo hace. Entonces, ese es el primer recurso y es reconocer que no hay un gerente de la casa. Somos equipo. La primera. La segunda, el lenguaje que utilizamos. Ayúdame a lavar la loza. No, no es ayuda. Pues, yo voy a tu casa y tú me dices, ayúdame pasándome los platos. Yo te ayudo porque es tu casa. Pero aquí es nuestra casa. Y en nuestra casa hay tareas que hay que hacer. Hay que lavar losa, hay que lavar ropa, hay que trapear, hay que barrer, hay que cocinar. De acuerdo a las habilidades que yo tengo, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, los niños podrían ayudar a echar la ropa a la lavadora. ¿Por qué no? Ve y buscas todas las prendas blancas y las metes en la lavadora. ¿Por qué no? El niño podría barrer. ¿Cierto? Y rompemos unos esquemas ahí que se nos han venido perpetuando y es que entonces lo que tú dices, en una sociedad como la nuestra, la mujer se tiene que hacer cargo de todo. Y entonces tienen que ser profesor. Hoy tienen más roles que nunca. Por eso los índices de maltrato y de violencia han subido tanto. Una de las preocupaciones que tenemos nosotros desde los observatorios de género y demás es que el nivel de maltrato en las mujeres ha aumentado terriblemente. La violencia física, psicológica y económica ha aumentado. ¿Y por qué? Pues porque nosotros atribuimos a que todas las tareas las tienen que hacer las mujeres. No, eso es carreta. El señor, ay no, mi esposo es lo más de querido, eso ayuda en la casa. Yo les abro estos ojos así de grandes y les digo, no ayuda, es que es su casa. No, pero es que él trabaja así, tu trabajo es estar en la casa de lunes a viernes, pero sábados y domingos no es que uno está así con los piecitos subidos en una mesita para echarse viento, no ayuda, participa de las actividades y eso empieza a generar una sinergia y una cultura que nos permite encontrar qué es nuestra casa y en nuestra casa hay tareas que hay que hacer y entonces lidiamos con el displacer. ¿Con el displacer de qué? Que si la loza quedó mal lavada, pues nos toca respirar profundo y decir, está perfecta la loza mal lavada, no importa, para la próxima vamos a tener más cuidado en esto y en esto. No pasa nada, vamos a dejarla así. Y el niño aprende y reconoce que su tarea en la casa está valorada. Por ahí sería eso, Rosy. ¿Tienes el audio apagado? Perdón, perdón, disculpa, ya. Bueno, David, y digamos como ya tenemos que ir cerrando. Uy, este tiempo se pasa volado. Este tiempo se nos pasó volando. Bueno, ¿qué tips nos puedes dar para compartir, para tener un excelente desempeño laboral? Tener una buena vida familiar, armónica, amorosa. No quiere decir que no haya dificultades ni diferencias y también entender que las crisis son importantes. Porque las crisis aprendemos, pero ¿cómo lograr que nuestro desempeño laboral sea óptimo? Que nuestro compromiso con la familia también sea bueno y que tengamos un espacio también nuestro. ¿Cómo lograr esto? Como unos tips que nos ayuden a equilibrar esas tres áreas. Bueno, la primera parte que es donde quisiera arrancar de eso que me preguntas es la crisis. Hay que entender la crisis como una crisis. Y eso suena incluso un poco redundante, pero nos han enseñado durante mucho tiempo que al mal tiempo, buena cara, que la crisis son cosas. No, la crisis es una crisis. Y frente a la crisis, lo que yo encuentro en mí son los recursos personales que yo he tenido en el pasado para enfrentar un problema. Entonces, ahí el cerebro funge un papel importantísimo y es que me acuerda de eso que me sirvió en el pasado para enfrentar esta situación hoy. Ninguno de nosotros habíamos pasado por una pandemia. Ninguno. Es decir, que hoy ya nosotros podemos decir que somos expertos en pandemias. ¿Listo? Anotémonos ahí expertos en pandemias. Ya sabemos por lo menos qué es lo que hay que hacer. Que hay que hacer caso, que hay que seguir las instrucciones, que hay que usar tapabocas. Esa es nuestra experticia. ¿Listo? Cuando yo reconozco la crisis de esa manera, mis habilidades emocionales aparecen. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo derecho a estar triste. Eso pasa en las crisis. Yo tengo derecho a estar ansioso. Eso pasa en las crisis. Pero si cogiéramos el otro concepto, que es el de ponerle buena cara, lo que yo estoy teniendo todo el tiempo en mi cabeza es una disonancia. Porque entonces lo que yo digo es, oiga, ante la crisis buena cara, pero es que perdí el trabajo. Pero buena cara. Pero es que se murió el tío Juanito. Pero buena cara. No, no, no. Eso al final termina generando más ansiedad y más estrés. Entonces, vale. Si estás triste, estás triste. Modula tus emociones. Reconoce cómo te estás sintiendo. Reconoce que no es culpa de los otros. No lo controlas. El medio ambiente, ninguno de nosotros lo controlamos. Entonces, reconocer esa primera parte me parece supremamente importante y sería como de esos primeros tipsitos que yo podría decir. Y es, ante la crisis, reconocer la crisis, mirarla a los ojos y decir, muéstrame qué hay para mí. ¿Cuál va a ser nuestra lección? Que si quisiera aquí tomarme un minutico, si yo creo que alcanzo. Cuando arrancó esta pandemia, yo escuchaba que decía que de esto vamos a salir siendo mejores, que de esto nos vamos a generar un aprendizaje de vida. Y yo decía, no, ahí hay mucha carreta, mucha carreta. El que quiere reflexionar durante la pandemia va a reflexionar. El que no quiere reflexionar no va a reflexionar. El que quiso bajar 10 kilos, bajó 10 kilos. Porque era más o menos como un listado, ¿no, Rosy? Tienes que bajar 10 kilos, toca leer un libro, toca ser mejor ser humano, toca empezar a meditar. No, carreta, ¿con qué sobrevivamos? Está perfecto. Y yo le invito a la gente que nos está viendo en este momento y es que hagamos un ejercicio sencillo y es tomemos una respiración profunda. Ese era nuestro propósito, estar vivos, para contarle a las nuevas generaciones que una vez, en algún momento de nuestra historia, hubo una pandemia, ya. El resto viene por añadidura. Entonces yo creo que eso nos quita un poco de estrés, nos disminuye la carga y podemos verlo de otra manera. Eso sería frente a la crisis. Frente a lo otro que tú me planteabas es cómo alineamos nuestras rutinas de vida. ¿Rutinas enfocadas a qué? A tiempos, ahí sí, se me va a salir la parte administrativa aquí, tiempos y movimientos. Y es que tanto tiempo le estamos dedicando a cada cosa que estamos haciendo. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? El niño va a hacer tareas. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Va a jugar en el computador. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Hay que darle tiempo a todo. Hay que hacer actividad física. Ojo, actividad física no es para vernos fitness acá de 200 músculos en todo lado, sino para que el cuerpo se mueva, porque hoy no estamos caminando, hoy no estamos saliendo, falta sol, por ejemplo. Eso es una cosa muy importante en estos temas de adaptarnos a esta nueva realidad y es que necesitamos sol. Pero ojo, el sol no es sacar la manito y que nos dé sol en la palma de la mano. Aquí viene la invitación. Si podemos quitarnos la camisa, ojo con el exhibicionismo también, ¿no? Pero quitarnos la camisa y que nos dé sol en la mayor parte del cuerpo es importante porque se activan algunas vitaminas que están en el cuerpo y que ayudan a que los neurotransmisores funcionen mejor para que la dopamina llegue a su lugar, para que la serotonina llegue a su lugar, etcétera. No nos vamos a poner aquí técnicos con este tema, pero sí es importante el sol. Es importante los horarios de comida. Paro a desayunar, paro a almorzar, paro a cenar. Eso es importante, pero parar es desconectarme, incluso apagar las noticias. Nosotros vemos mucha noticia, mucho noticiero, mucha cosa todo el tiempo. Al que le funciona de pronto por su trabajo y demás, está perfecto. Pero si no es necesario ocasionalmente desconectarnos de ese mundo también porque es que el exceso de información también genera estrés. Entonces ya tendríamos. El tema de la actividad física, los horarios en el día a día, los horarios de la comida, importantísimo generar situaciones de bienestar. Y el bienestar hoy está asociado a la virtualidad, encontrarme con mis amigos, ¿cierto? Entonces si tenemos nuestra pareja y todo el tiempo hemos estado junticos, es como decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir allí en esa esquinita de la casa, me voy a voltear en una sillita el tiempo fuera, me voy a hacer un tiempo fuera y voy a hablar con mis amigos, aquí solito. Y no sentirnos mal porque el otro quiere tener un tiempo a solas, necesitamos tiempo a solas. Entonces es decirle a la gente, mire, qué chévere poder compartir todos estos días en familia, pero es necesario que como que cada uno tenga un espacio donde pueda respirar. A los niños los tenemos atosigados de cosas y quédate aquí y ya esté a mi lado y mírame y órganos. Los niños no tenían tanta estimulación. Entonces es dejarlos solitos, quieticos, que estén por ahí en su cuarto sin hacer mucha cosa, también va a funcionar. Y finalmente la higiene del sueño. Para mí el tema del sueño es clave, lograr unos hábitos de sueño donde se duerman por lo menos entre seis y ocho horas mínimo al día, que sea un sueño reparador, donde no hayan pantallas de estás funcionando, donde no haya luz día, donde realmente esté oscuro, con una buena ropa de dormir. Si alguien dice, no, pero es que a mí me gusta dormir sin ropa, perfecto, esa es tu ropa de dormir. Pero como que si haya un cambio, porque es que hay personas que con esta misma ropa se acostaron y el cerebro no lo reconoce de esa manera. Esos serían como los tipsitos, aprender a gestionar las emociones, no se tienen que reinventar ni rediseñar, con que sobrevivamos está perfecto, intentar ser buenos seres humanos de pronto. Claro que sí, como es lo mínimo. David, y esta es una pregunta muy para ti, ¿cómo has podido superar tú esta nueva realidad en tus compromisos laborales y personales? Cuéntame. Esto ha sido un reto muy, muy fuerte. Mira, nosotros, yo voy a decirte, yo no dicto un taller presencial como desde febrero, desde febrero más o menos. O sea, ya han pasado ocho meses, tal vez, siete meses. Ocho. Vamos para ocho. Vamos para ocho. Desde la presencialidad. No os ha pasado, yo creo que, y creo no, desde lo que te he dicho, ha sido un proceso de adaptación, empezar a mutar a la virtualidad, empezar a reconocer incluso cómo se da la dinámica laboral con algunas organizaciones, cómo se han ido adaptando algunos procesos, cómo se van generando algunas sinergias. También te das cuenta de algunas empresas que intentaron manejar las situaciones de manera hartas, que tú dices, como, eso no debió haber pasado. Eso ha sido un proceso de adaptación y creo que en ese proceso de adaptación hemos sacado lo que somos para enfrentar el reto que nos trae. A nivel familiar, bueno, para los que me conocen por ahí, saben que mi hija está muy lejos del país hace ya un año. La virtualidad ha sido una maravilla. Yo creo que para nosotros el estar cerca es eso, todos los días hablamos por la mañana, por la noche, cada vez que ya nos conectamos, hacemos tareas virtualmente, jugamos, o sea, la virtualidad tiene muchas cosas buenas cuando se sabe utilizar y cuando se supervisa lo que se hace para los niños. Nos acerca y creo que ese ha sido el reto más grande, ¿sabes? El acompañar a las organizaciones, a los equipos de líderes, ¿sabes? En esta época el trabajo se ha puesto bueno es porque los líderes por fin dijeron necesitamos ayuda porque no tenemos ni idea. Antes teníamos los supergerentes, ¿no? Entonces el equipo directivo y esos éramos todos supremamente pinchados y no nos equivocamos. Hoy dijeron, no, mire, vulnerables totalmente, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda para el equipo de trabajo, parece que trabajamos con seres humanos, entonces toca que nos den guía y ahí hemos empezado a encontrar esa humanidad en las empresas. Algunas la tienen, otras también hay mucho trabajo todavía por hacer porque esto no nos cambió del cielo a la tierra, pero ese ha sido el proceso de adaptación, Rosy, ¿sabes? Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de organizar finanzas, creo que a todos nos ha tocado la pandemia, el tema económico se mueve, el tema emocional se mueve, hay días buenos, hay otros días tristes, de preocupaciones, como que tú no ves futuro y es válido, ¿sabes? Lo que yo he entendido para mí es que reconocer esas emociones, al principio estaba como loquito, ansioso, corriendo por todo lado a ver qué más hacíamos, ya en este momento estamos un poco más tranquilos, afortunadamente pues hemos logrado hacer un trasegar importante con las organizaciones, nos creen, y eso pues afortunadamente ha servido para recoger algunos triunfos en estos días que han sido tan complejos. Gracias David, y pues ni más faltaba contarle a nuestros participantes que tú nos vas a acompañar en nuestro próximo curso de fortalecimiento de competencias laborales, y que vas a iniciar tú precisamente el 10 de octubre, y al cual pues los vamos a recibir con los brazos abiertos, efectivamente va a ser virtual. David, mil gracias por tu acompañamiento, importante para todos contarles que estamos ya en nuestra sede Cajicá, que los esperamos a ustedes y a sus familias con todas las medidas de bioseguridad, y que próximamente vamos a tener las sedes de Chía y San Roque también con los brazos abiertos para recibirnos, para que estemos muy pendientes de estas aperturas. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno Rosy, pues a ti muchas gracias, gracias por este espacio, creo que para muchas personas es supremamente valioso el poder escuchar a veces de una voz diferente estos temas que hacen parte del día a día, invitar a todas las empresas a que nos acompañen en esa escuela de fortalecimiento de competencias, que va a ser buenísimo, entendiendo que arrancamos desde el ejercicio del ser, ahí nos vemos, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, y bueno la reflexión al final del día es vernos desde una manera más humana, empezar a ser más compasivos, la compasión tiene que ser y va a ser, estoy seguro, uno de los temas fuertes en lo que viene para la humanidad, estamos haciéndonos mucho daño como humanidad y debemos pensarnos de una manera diferente. A ti Rosy, muchas gracias por la invitación, a compensar, muchas gracias por la invitación. Gracias David, y nos volvemos a ver en ocho días. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.